Este día 28 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Sally Forrest. Nacida como Katherine Finney, nació el 28 de mayo de 1928. Falleció el 15 de marzo del año 2015. Sally Forrest fue una actriz de cine, teatro y televisión estadounidense de las décadas de 1940 y 1950. Estudió danza desde una edad temprana y poco después de la escuela secundaria firmó un contrato con Metro Golden Major. Forrest nació en San Diego de Michael y Marguerite de soltera Ellie Codd Finney. Forrest comenzó su carrera cinematográfica en la década de 1940. Como bailarina de coros en musicales de la Metro Golden Major, hizo su debut como actriz en No Wanted de 1949, escrita y producida por Ida Lupino. Su controvertido tema de la maternidad soltera fue una visión cruda y poco sentimental de una condición raramente explorada por Hollywood en ese momento. Forrest protagonizó dos proyectos más de Lupino. Películas como Never Fear de 1949 y Heart Fast and Beautiful de 1951, así como otras películas negras como Mystery Street de 1950, dirigida por John Stargast y la repleta de estrellas, Wild The City Sleeps de 1956, dirigida por Fritz Lang. Su formación musical y su formación como bailarina de jazz y ballet le aportaron papeles en los musicales de transición, que completaron la edad de oro en la Metro Golden Major. La más notable fue Excuse Me, My Toss de 1951. La mayoría de sus películas se hicieron bajo contrato con Metro Golden Major, que se enorgullecía de ser entretenimiento familiar, pero RKO, encabezada por el excéntrico y controlador Howard Hutz, presentó un desafío creativo muy diferente. Forrest, viuda desde el año 2004 en adelante, murió de cáncer el 15 de marzo del año 2015 a los 86 años de edad en su casa de Beverly Hills, en California. Esto fue parte de la vida e historia de Sally Forrest en el aniversario de su nacimiento este día 28 de mayo.